Me parece que es una cosa interesante. Ahora voy a poner una serie de ejemplos para ver cosas que pasan con las fuentes de datos. Antes he hablado de la relación entre el imaginario social y las fuentes de datos. El ejemplo que voy a poner es de cómo ha ido la autoadscripción a la categoría más de casa sin que hubiese cambiado nada. Hablaremos más tarde sobre esto, pero hay un momento en el que parece que lo que les toca hacer a las mujeres es dedicarse al trabajo doméstico. Y hay un momento en que en el censo que se supone que tú defines qué trabajo estás haciendo, tú decides si eres amante de casa o no, un montón de mujeres que hasta entonces aparecían en otras casillas, aparecen como amas de casa. Pero no es porque hayan dejado de ir a la huerta o hayan dejado de mantener huéspedes en su casa, que serían trabajos que tienen que ver con la esfera productiva y que están de alguna manera garantizando los ingresos familiares. No, no es por eso, sino porque parece que socialmente se supone que lo que les toca hacer es ser amas de casa. Esto es una cosa que pasó a principios del siglo XX en este país, es un ejemplo, podríamos pensar otros, hay un montón de ejemplos. Los cambios legales y las fuentes de datos, de eso igual el urne nos puede decir algo, pero si hubiésemos una gráfica en la que reflejásemos cómo cambia el volumen de personas extranjeras en este país, muchas de las subidas y bajadas que vemos tienen más que ver con cambios legales que no con qué realmente está pasando con la gente. Otro ejemplo típico es en Suecia, de repente hay un año en que la tasa bruta de denuncialidad, ya sabéis que Suecia es un país que se destaca, ya siento que todos mis ejemplos sean demográficos, o casi todos, pero es de lo que sé, porque Suecia es un país en que la gente no ha destacado tradicionalmente, o sea, históricamente, hay que decirlo tradicionalmente, por casarse. Y la cohabitación es una cosa que viene de antiguo, pero entonces de repente hay un año que hace la tasa bruta de denuncialidad, ¡pumba!, pega un salto, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Le ha dado a todo el mundo por casarse, y hay un cambio, hay un cambio legal que tiene que ver con la manera de veredad. Y entonces eso hace que un montón de gente tome la decisión de casarse, ¿por qué? Pues le sale más rentable, o porque, bueno, una estrategia vital, o si a alguien le pasa algo, pues que la otra persona quede más protegida. Vale, y otra cosa que no se nos puede olvidar, es, que tiene que ver con las dos anteriores, pero quería hacerla explícita, es la relación que hay entre la situación sociopolítica y las fuentes de datos. En este país también es rico en ejemplos, porque, bueno, se vivió una dictadura, y, ya lo voy a decir, digamos que el código penal franquista estuvo en vigor, cuando ya no existía el franquismo, y tuvo repercusiones en cuestiones que tienen que ver con la recogida de datos. Y una de esas es, por ejemplo, lo que pasó con la encuesta de perdonidad de 1977. En 1977 estaba en vigor el código penal anterior, y en el código penal anterior, hablar, facilitar información sobre métodos anticonceptivos era una cosa que estaba penada. Entonces, las encuestas de fecundidad, no voy a meter aquí un rayo larguísimo, pero las encuestas de fecundidad son unas encuestas que se hacen a nivel mundial, y que lo que intentan es recoger datos que sean comparables. Entonces, tienen que, digamos que seguir estrategias similares. Y una de ellas es que cuando tú dices condón, explicas que es un condón, por si acaso alguien le llama preservativo, o le llama de otra manera. Y cuando dices view, explicas en qué consiste el método. Esta encuesta de 1977 no explicaba nada, porque estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero además, no sé si sois conscientes de que uno de nuestros deberes como ciudadanas es responder a los institutos de estadística. Luego, una cosa es que tú abras la puerta o no, pero uno de los deberes que tenemos como ciudadanas es responder a los institutos de estadística. Esta encuesta, en cambio, en el caso de esta encuesta, no fue así. ¿Quién no quería que estaba exenta de responder? La cual cosa dice bastante sobre qué relación hay entre la situación sociopolítica de un país y las fuentes de datos, aunque a veces nos parece que no tenga conexión alguna, resulta que sí que la hay y bastante importante. Por no hablar del censo de 1940, en el que hace desaparecer a toda la población de divorciados y divorciadas, que a verla había. Había. Estas son cosas que a mí me parecen bastante importantes cuando hablamos de fuentes de datos, que no se los puedo olvidar, que tienen que estar ahí. Es reflexionar sobre qué relación hay entre esos números que vemos y lo que está pasando en la calle, o no solo en la calle, lo que está pasando en la sociedad. Y voy a poner el ejemplo de la demografía, que es lo que yo mejor conozco. El objeto de estudio de la demografía es el análisis de las constantes vitales de las personas en un sentido amplio y agregado. Esto tiene, yo creo, una consecuencia, una doble consecuencia, que es importante, que es que hay una visión demográfica popular, y esto pasa con casi todas las ciencias sociales, y otra, que hay una normalización del estado de extensión. Igual os parece que no tiene nada que ver con las cosas de las fuentes, pero tiene. Y que hay una visión demográfica popular, quiere decir que como eso de morir, casarse y nacer, bueno, lo de casarse no, pero lo de nacer y morirse, le pasa a todo el mundo, y la convivencia familiar también es una cosa que hemos experimentado la mayoría de las personas, tenemos una opinión muy clara sobre cómo ha sido la nuestra, cómo ha sido la evolución histórica, etc. Y si tú vas y dices que en este país eso de las familias de morir, pues tampoco era tan importante, haberlas había, pero algunas, no todo el mundo tenía una familia de 10 personas, y sobre todo las personas que no tenían hijos no tenían el único hijo o hija que pudiera decir, mi madre no ha tenido hijos o hijas, hay como una sobrepresentación en el tiempo de las familias morirosas por decir algo, me puedes poner la siguiente, sí, las familias numerosas parece que es una cosa que ha estado ahí todo el tiempo, bueno, tampoco eran tantas numerosas o tampoco eran tantas, y otra cosa que pasa con la demografía es la normalización del estado de excepción, que es el utilizar como referente algo que ha sido excepcional, es el baby boom, y qué pasó en el baby boom cuando había un montón de mujeres jóvenes que fueron madres, y lo utilizamos como referente haciendo caso omiso, en este caso sí, de lo que nos dicen los datos que lo que nos dicen no es exactamente eso, sino otra cosa, sino otra cosa, si me pones la siguiente, esto sería el número medio de hijos e hijas, dejaros las que están en negrita o las de arriba, porque es gente que todavía seguía en ese momento teniendo hijos o hijas, pero si miramos la media del número medio de hijos e hijas de las mujeres nacidas, en esos años vemos que las señoras tampoco nacidas a principios del siglo no tenían del orden de 10 hijos por medio, quiero decir, así que las estadísticas a veces nos hacemos caso y otras nos hacemos caso omiso, de lo que dice, vale, y bueno, quería hablar sobre la feminidad masculina porque la demografía no se ve también como ejemplo de una cuestión que creo que os puede interesar desde cómo el que se pregunten a las mujeres sobre su comportamiento no garantiza que se incorpore una perspectiva de género, porque resulta que solo estamos preguntando a las mujeres qué les pasa, pero como si ellas estuviesen allí solas y no hubiesen a que ibas alrededor, no solo sus compañeros o posibles padres de sus criaturas en este caso, sino otra gente que puede intervenir y que influye en las decisiones que tomamos. Tal y como está planteado dentro de la demografía, el que no se pregunte a los hombres qué demontre pasa con su pecundidad, es decir, en el censo se preguntan a las mujeres, pero no se pregunta a los hombres qué pasa con su pecundidad, cuántos hijos o hijas han tenido, no se cuenta de fecundidad, solo se han dirigido a esas mujeres, podemos pensar dos cosas, o que no hay diferencias, o que desde la estadística o desde quien está diseñando esas estadísticas se da por supuesto que los hombres son menos inseminadores, que no tienen ningún deseo, ninguna responsabilidad y ninguna capacidad de decisión. Yo no creo en ninguna cosa ni la otra, y además me parece que desde la demografía justo se apunta a lo contrario, si cuando estamos, por ejemplo, estudiando las pautas de formación de la pareja, miramos las características de hombres y mujeres, porque en el caso de la pecundidad no. Digo para poner un caso, un ejemplo, en el que solo miramos a las mujeres, pero con eso no garantizamos que se incorpore la perspectiva de género, porque no sabemos qué está pasando con los hombres. Y yo creo que si queremos entender, por ejemplo, qué está pasando aquí y ahora con los comportamientos reproductivos, necesitamos ayudar a los hombres y a las mujeres. Vale, bueno, esto es igual. Solo... Vale, lo dejamos aquí, o sea, lo dejamos, quiero decir, porque me gustaría que hablásemos sobre lo que he dicho hasta ahora, o que disfrutamos de alguna cosa, ¿qué os parece? ¿Habro muy rápido? Sí. Quiero decir, a mí lo que me parece importante es... Sí. Que pensemos en que... A ver cómo, a ver si estoy capaz de explicarlo más. Que yo creo que es necesario trabajar desde una perspectiva cuanticativa e incorporando una... O desde un método cuantitativo e incorporando una perspectiva de género, es necesario, porque no es eso, porque en muchas cosas, en las buenas cosas se hace, pero en muchas cosas no se está haciendo, y para eso es necesario hacer también una crítica de las fuentes con las que trabajamos, e intentar proponer definiciones diferentes, y también intentar construir indicadores diferentes, y sobre eso hablaré más adelante. Pero, de alguna manera, lo primero que hay que hacer cuando nos ponemos a trabajar con fuentes de datos es mirar la metodología y ver cómo se definen las cosas, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, yo siempre me gustaría, siempre me hubiese gustado poder trabajar, trabajar con encuestas longitudinales para saber qué pasa con la fecundidad masculina, pero nunca les han preguntado. Y yo no puedo, yo no tengo dinero para implementar una operación estadística de ese rango, o sea, no. Entonces, quiero decir que avanzar en ese sentido, el criticar, intentar trabajar con lo que las fuentes que tenemos nos proporcionan, intentar avanzar en otras definiciones, definir las cosas de otra manera, y pensar, por ejemplo, como tú decías, cómo se puede hacer, qué se puede hacer para que se incorporen los malos tratos entre parejas del mismo sexo, qué podemos hacer para conocer datos, en el caso que plantea... ¿Cómo te llamas tú? Bea. En el caso que planteaba Bea, es imposible, porque como no estaba recogido, ya no podemos inventar qué pasó, pero en tal al futuro, sí que podemos intentar hacer, bueno, meter puñas o hacer críticas, e intentar construir unas fuentes de datos que sean de otra manera. Para seguir hablando, voy a hablar de una serie de cosas con las que se ha trabajado, y que yo creo que tienen que ver con todo lo que estamos hablando, y tienen que ver también con el material que he colgado, que luego os explico al final qué colgado, por qué, cómo se puede utilizar, etc. Una de las cosas más importantes que yo creo, y una de las cuestiones sobre las que, desde una perspectiva feminista, y en relación con la metodología comunicativa, más se ha trabajado, es la medición del trabajo. Es la medición del trabajo. Y desde... Como supongo que hay gente de disciplinas diferentes, he intentado traer por aportaciones de disciplinas también diferentes para que no parezca que solo hablo de demografía. Una de las cuestiones importantes es una de las maneras en las que se puede abordar qué ha pasado con la medición del trabajo y por qué ha sido así y no de otra manera, y que tiene que ver con lo que antes os decía de la auto-descripción al casillero AMAS de casa en un momento, o trabajo doméstico, es ver la construcción del concepto del trabajo desde una perspectiva histórica, y cómo cambian. Y cómo eso va a tener influencia en que se deje de contabilizar, de cuantificar el trabajo o buena parte del trabajo que estaban realizando las mujeres. Tenéis colgado en la plataforma un texto de Pilar Pérez Fuentes, que es una historiadora de la Universidad del País Básico, que ha trabajado mucho sobre este tema, y que lo que hace es toda una reflexión en este sentido. ¿Qué pasó con la modernización en torno al concepto del trabajo y qué influencia ha tenido esto luego en cómo se recoja el trabajo en las estadísticas? ¿Me pones la siguiente? ¿Quién no ha oído hablar de la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo? Es una cosa que en los últimos años se ha repetido, y si volvemos a la demografía porque no me puedo escapar, una de las razones que siempre se escribe para explicar la bajada de la fecundidad es la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si las mujeres no hubiesen trabajado, tanto de forma remunerada como no remunerada. Como dice mi abuelo, solo no trabajaban las señoras de clase burguesa, que se lo podían permitir, porque el resto bien que trabajaba. Si pensamos, si pensáis en vuestras familias, en vuestras abuelas, como madres, etcétera, etcétera, y si les preguntamos a ellas sobre lo que hacían sus madres, veremos que las mujeres han trabajado de manera remunerada y no remunerada, pero también de manera remunerada de modo importante. Vale. Lo que pasa es que hay un momento que tiene que ver con el proceso de modernización, que es ese proceso en el que, de alguna manera, cambia mucho la manera de entender la vida, la manera de relacionarnos con el tiempo, bueno, de relacionarse, ¿no? La gente que vivía entonces, ¿eh? Y también de llamar y de entender y de hacer y de trabajar, ¿eh? En ese proceso hay un momento en el que se establece una división muy importante entre el trabajo que se hace en el ámbito doméstico y fuera, ¿eh? Y aquel trabajo que se hace dentro del ámbito doméstico se le deja de llamar trabajo, ¿eh? Aquello que se hace dentro del ámbito doméstico no es trabajo, el trabajo se define, el trabajo se define como lo realizado habitualmente fuera del domicilio y por cuenta ajena, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay un montón de cosas que se realizan en el domicilio, pero si pensamos en la protoindustrialización tiene que ver con el domicilio, ¿eh? Si pensamos en la transformación, si estamos pensando por ejemplo en pequeñas exploraciones agrícolas y en la transformación de productos se realiza en el domicilio, si pensamos en el trabajo de mujeres y muchos hombres también en el campo o en pequeñas manufacturas apresadas o algo así también se hace en el domicilio. Entonces, esta manera de definir el trabajo excluye el trabajo de un montón de gente y sobre todo excluye el trabajo de muchas mujeres. ¿Eh? Esta mujer, Pilar Pérez, pues lo que propone es hacer algo así como una genealogía de la exclusión, ver cómo se ha ido excluyendo. ¿Eh? Primero, tenemos la separación entre la esfera doméstica, o sea, entre el privado y lo público y, y de alguna manera lo que, lo que se hace es luego a partir de ahí se legisla, ¿eh? Y se decide quiénes van a ser las personas que tienen, que tienen derechos, quiénes son los sujetos de derechos sociales relacionados con el trabajo, ¿eh? Y lo que ella dice es que en este momento, ¿eh? A pensar en el siglo XIX e incluso principios del siglo XX lo que se va, lo que se hace es establecer o de alguna manera redefinir y no redeseñar ¿eh? qué es el ámbito laboral y hacerlo y establecer una jerarquía y una división por géneros clarísima, mucho más acentuada de lo que había en realidad. ¿Eh? Pero al legislar, al redefinir, ¿eh? Digamos que esto sería lo que antes decíamos de la incidencia del imaginario social en las estadísticas, ¿eh? No tiene tanto que ver con qué está trabajando la gente como trabaja, sino en cómo estamos pensando el trabajo y qué es ese trabajo. Y el trabajo se piensa como algo fuera de la cultura doméstica y mercantilizado, ¿eh? Y mercantilizado. Es decir, que todas las señoras que vivían en la zona minera, ¿eh? Que tenían a gente hospedada en su casa, que si no, no se puede entender cómo se explotaron no sé si conocéis Vizcaya, pero lo que es la margen izquierda de la ría, ¿eh? Toda la zona minera, no se podría entender qué pasó allí si no tenemos en la cabeza, y es una figura que en la literatura aparece muchas veces, ¿no? Esa figura del huésped, ¿eh? Que es un señor o unos cuantos señores que se alocan en una casa, oye, y ahí les dan de comer, les hacen la cama, les limpian la ropa y todo eso cuesta un dinero, ¿eh? Pero no es fuera de casa, ¿eh? y no aparece como trabajo. Pues, estas son las señoras que decía antes que de alguna manera, ¿eh? El fichero en la casilla pone el trabajo doméstico, y bueno, están haciendo un trabajo por el que también están recibiendo dinero, y que si no los entendería en la subsistencia de un montón de gente. Vale. Además, además, no solo es eso, sino que tiene otra consecuencia esta cuestión de la división entre la esfera doméstica y la esfera en la que se supone que se trabaja, que antes había muchas actividades que se podían simultanear y que ya se van a dejar de poder simultanear. Es decir, que incluso esta separación y el entenderlo así lleva a que posteriormente se establezcan unas pautas de trabajar femeninas diferenciadas porque ya no se pueden simultanear actividades que hasta entonces se podían haber simultaneado. Bueno, esta señora lo que hace es mirar cómo se va transformando en el censo, cómo se recoge la información y nos dice y nos dice y eso es una cosa sobre la que una también nos hablará mañana yo creo ¿no? porque ya ha trabajado con los censos de qué recoge, qué no recoge, qué nos dice, qué no nos dice. Cuando hablamos del censo y si volvemos a la metáfora de la cámara cuando tú hablas de información censal lo que piensas es en una foto ¿no? O saco la cámara a una foto de quiénes estamos aquí y además bueno, pues así sé cómo va a vestir a cada cual. Bueno, hago el censo y pregunto y sé las características de la población en relación a bueno, pues a unas cuestiones básicas como ahora son la edad, el sexo, el nivel de instrucción o la relación con el mercado laboral. Depende de cómo pregunto voy a saber unas cosas u otras. A veces eso, lo que recojo no es tanto que está pasando como lo que yo, como lo que la definición me permite recoger. Y lo que estos eran algunos ejemplos para ver cómo por ejemplo toda la transformación esta que se hace de la mermelada resulta que si la voy a comercializar y la vendo es trabajo pero si la hago en mi casa no es trabajo si la comercializo depende de qué manera es trabajo y si no si es en el mercado negro por diarro de alguna manera pues no y lo mismo pasa lo mismo pasa con el trabajo agrícola depende de cómo hay un ejemplo hay un ejemplo muy bonito de unos pueblos de Vizcaya en los que a principios del siglo XX a la misma pregunta aparecen unas tasas de ocupación femenina en unos del 5% y en otros del 40% entonces dice es imposible son pueblos muy similares unas características similares esto tiene que ver según esta autora con hasta qué punto esas mujeres están están adoptando o están más cerca de esa idea de modernidad y de esa idea de cómo va a ser la vida el trabajo y la sociedad que tiene más que ver con la modernidad y con lo que había venido siendo hasta entonces entonces bueno esto sería una reflexión así para para de alguna manera pensar cómo desde la historia se ha hecho una crítica a todo lo que es la construcción la construcción de la de la idea del trabajo y y desde una perspectiva feminista es decir cómo el no incluir o el no ver qué está pasando con las mujeres y cómo están trabajando o cómo el definirlo de esa manera las excluye de antemano quería haber dicho antes una cosa que se me ha olvidado que es que es cuando hemos hablado de las fuentes de datos hemos dicho que son constructuras de la realidad social y hemos hablado de las encuestas del tiempo pensar en las encuestas de usos del tiempo presupuesto del tiempo y en otra cosa que se utiliza también que son las cuentas del tiempo al fin y al cabo las encuestas de usos del tiempo nos permiten ver qué está pasando cómo las personas utilizan ese tiempo pero y son un avance y yo creo que sí que a pesar de que Televisión Española es quien implementó la primera encuesta sobre usos del tiempo en este país sí que tiene que ver con toda una reflexión que ha habido desde el feminismo de qué es trabajo qué es nuestro trabajo cómo recogemos en qué invierten las personas su tiempo las encuestas de usos del tiempo tienen un problema que es que no recogen no permiten recoger la simultaneidad de actividades es decir que si tú estás cocinando y a la vez que estás cocinando le estás cambiando el pañal a una niña o estás cuidando de una persona mayor o lo que sea no puedes poner ¿por qué puedes poner estos cinco minutos yo estaba yendo en autobús si estás yendo en autobús y además estás pensando en las compras que tienes que hacer no se puede poner las dos cosas entonces incluso cuando desarrollamos fuentes para recoger información que creemos interesante y pertinente desde una perspectiva feminista pues ojo ¿por qué? hay cosas que no nos enseñan quiero decir las fuentes de datos siempre son limitadas pero bueno que tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta y ahí volvería a la historia de las definiciones si no podemos poner simultaneidad pues resulta que lo que obtenemos también es bastante diferente de lo que está pasando al fin y al cabo bueno todo indicador es una pues digamos una manera de reflejar pero pero siempre hay una distancia ¿no? con lo que pasa que siempre es una construcción ¿eh? pero se puede acercar más o menos vale ¿se os ocurre alguna cosa más con esto con estas cuestiones que he explicado sobre el trabajo etcétera queréis comentar algo queréis algún ejemplo alguna cosa que quizás os haya pasado alguna vez por la cabeza no sé ¿habéis trabajado bien? ¿habéis visto resultados de impuestas de usos del tiempo? ¿y qué es lo que dirías al respecto? ¿qué aparece? ¿o qué? ¿hay algo que te llame la atención? Yo ahora no sabría decirlo simplemente por eso las diferencias ahí del del tipo que dedican a determinadas actividades ¿no? y como lo que teníamos ahí pensado que sí que el coche el golf pues no sé qué era cosa de los hombres pues ahí se veía reflejado ¿no? la diferencia de las actividades no solo ya en el tiempo que utilizaba cada uno sino en la actividad hay otra manera aparte de esta de las encuestas del tiempo y por seguir antes de dejar encima del trabajo hay otra manera de medir el trabajo ¿eh? que serían las cuentas de la producción doméstica que tiene que ver ¿eh? no ya con el tiempo sino con lo que antes hablábamos de la mercantilización ¿eh? que es calcular lo que nos costaría ¿eh? lo que nos costaría al precio de mercado ¿eh? esas actividades que se están haciendo dentro del ámbito doméstico ¿eh? tiene sus problemas pero bueno lo que se hable al final es que una parte muy importante del producto interior bruto ¿eh? recae o sea está en el ámbito de la reproducción de todas maneras de todas maneras ¿eh? por ejemplo si comparamos los resultados para Madrid y para el País Vasco son muy diferentes y tienen que ver también en cuestiones de bueno como en cuestiones relacionadas con los precios de los trabajos en cada sitio ¿eh? otra una vez más estamos ante una construcción es decir ¿eh? estamos haciendo estamos intentando construir maneras de ver cuál podría ser el peso de ese trabajo pero siempre son bueno acercamientos ¿vale? pero ahí están ¿eh? y ahí está Cristina Carrasco lleva mucho tiempo trabajando ahí también está María Ángeles Durán que ha hecho un cálculo por ejemplo de ¿qué pasaría si pudiésemos si pudiésemos integrar la simultaneidad ¿eh? y las diferencias las diferencias en cuanto al uso de tipo se acentúan aún más ¿eh? se acentúan aún más bueno esta este sería uno de los campos que a mí me parece más que me parece que es importante que es muy importante otra cuestión sería desde la economía y en principio ¿eh? en principio relacionado con cuestiones que que tienen que ver con el desarrollo y con las maneras de entender el desarrollo se empezó a hablar de la cuestión de las capacidades ¿eh? de alguna manera ¿eh? sería intentar evaluar intentar evaluar la calidad de vida y el bienestar de las personas pues más allá de un enfoque tradicional ¿eh? y intentar medir de otra manera ¿eh? que es no tanto por lo que se ha logrado o por el dinero que nos embolsamos mensualmente sino en base a otros parámetros ¿vale? aquí fue bueno o uno de los primeros en hablar de esto fue SEM pero después ¿eh? y utilizando una perspectiva feminista esta señora Marta Nussbaum que en realidad es una filósofa pero ¿eh? trabaja en cuestiones de economía plantea plantear que hay diez capacidades básicas ¿eh? para a tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo y lo he puesto aquí porque tanto en otro documento que os he colgado en la web que es Estadísticas bajo Suspita que es una propuesta que ha hecho Cristina Carrasco ¿no? para intentar recoger información estadística de otra manera teniendo en cuenta la respectura de género y luego hablaremos sobre esa cuestión ¿eh? pero y por ejemplo yo también estoy trabajando en un proyecto con el Ayuntamiento de Bilbao ahora sabéis que buena parte de los ayuntamientos tienen planes de igualdad implementados y ¿eh? muchos de ellos se basan en esta cuestión de las capacidades ¿no? en estas que están aquí recogidas ¿no? cada cual adecua o utiliza la que les parece más importante pero ¿eh? de alguna manera sería otra reflexión teórica que yo creo que está influyendo en cuestiones que tienen que ver con lo cuantitativo y con el diseño de las fuentes de datos y de cómo se están trabajando ¿eh? y de qué propuestas se están haciendo o qué propuestas se pueden hacer ¿eh? al fin y al cabo ¿eh? lo que nos dice Marta Nussbaum es que para ver para hablar de desarrollo ¿eh? tendríamos que hablar de estas cuestiones y que la capacidad sería la posibilidad de elegir entre diferentes funcionamientos ¿eh? la capacidad sería que podamos decidir ¿eh? qué pasa con nuestras vidas yo no estoy entendiendo nada de esto cuando hablamos de la edición de desarrollo ¿sería como el índice de desarrollo humano por ejemplo de Naciones Unidas? eso sí sí una cosa así ¿eh? quiero decir que el principio de la reflexión viene por ahí y luego se incorporan cuestiones que tienen más que ver también con el género y después si lo he traído aquí es porque por ejemplo para calcular la brecha de género que se calcula todos los años que luego si queréis la podemos mirar ¿eh? para que veáis dónde está y ver pues se utiliza esta custodia de las capacidades y porque en cuestiones que tienen mucho más que ver con nuestra vida cotidiana como es cómo se está trabajando en los ayuntamientos en los sitios donde vivimos ¿eh? se está utilizando este tipo de enfoque de capacidades ¿eh? no que pasa que la gente que no había me dio más visto ahí solo vida y salud corporal como que que no se entiende ¿no? que a lo mejor podrían decir bueno capacidad básica de desarrollo vida ¿no? como si fueran en el sentido de subsistir ¿no? de vivir ¿no? y bueno ya lo sabes que ese no es el pensamiento suyo ¿no? que su filosofía es una filosofía de muchísimo más es decir hasta dónde qué significa vida ¿no? es decir en la máxima exponencia donde el ser humano se podría desarrollar y usted lo explica ¿no? o sea lo decía porque si no hay la gente que no ha leído Marta igual se queda pensando que dice capacidad básica vida por subsistir ¿no? igual tendría que no haber puesto esto y solo intentar hablar de que podemos pensar que podemos pensar en yo que sé voy a poner un ejemplo diferente que no sea este ¿vale? en el ayuntamiento de Bilbao ¿qué está haciendo? bueno ¿qué quiere hacer? ¿cómo lo plantea? ¿y qué tipo de indicadores están recogiendo? hablan de seguridad pero para hablar de seguridad incorporan un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud pero con la salud entendía desde una perspectiva integral o sea quiero decir que también están incorporando ahí todo lo que tiene que ver con prevención de salud ¿eh? y entonces bueno digamos que es una manera de entender qué es lo importante de lo que les pasa a las personas mucho más amplia que lo que había sido tradicionalmente yo que sé cuál es el ingreso per cápita ¿eh? que cuando estamos hablando de bienestar y de cómo intervenir y se supone y una de las cuestiones para las que utilizamos las estadísticas pues ¿no? para luego posibilitar y hacer viable la intervención ¿eh? pues vaya por ahí a mí me parece que bueno podemos entenderlo como un avance si no se queda ahí ¿eh? si no se queda ahí si no se queda y que hacemos un indicador que está muy bien y ya está ¿eh? pero vamos de alguna manera es lo que quería tampoco no quiero ligar a nadie ¿eh? lo que quería plantear es que bueno que desde otros ámbitos también se han hecho otro tipo así de aportaciones que resultan interesantes y con las que se está trabajando actualmente es para saber la verdad es que sepamos también un poco ahora que se está haciendo y cómo ¿quiero hacer una pausa? vale no, no pues hacemos una pausa ahora y luego y luego seguimos vale un sistema de indicadores es una convención que se corresponde con una visión del mundo ¿eh? y que está orientada con una serie de cosas una cuestión es la intencionalidad política ¿qué se quiere y para qué? ¿eh? ¿qué quiero saber yo del mercado de trabajo y por qué quiero saber eso y no quiero saber otra cosa? ¿eh? ¿qué quiero saber yo porque utilizo algún tipo de indicadores y no otro? ¿por qué? para hablar de dependencia ¿eh? me remito a la estructura de edad no sé si conocéis el indicador de dependencia pero lo único que nos habla es de cuánta gente hay edad de trabajar y no de trabajar y la edad de no trabajar pero no nos habla nada sobre realmente de esa gente cuánta está trabajando ¿eh? entonces ¿por qué lo calculamos así y no de otra manera? ¿eh? y también hay un enfoque teórico ¿eh? que tendríamos que volveríamos a la cuestión anterior ¿a qué le llamamos trabajo? ¿por qué no incluimos? ¿por qué no pensamos que el trabajo reproductivo es trabajo? ¿eh? que todas estas cuestiones vale entonces la propuesta que hacen ¿eh? y esto lo quiero hablar superior porque es una propuesta concreta ¿eh? la propuesta que hacen Cristina Carrasco y otra gente es hacer un sistema de indicadores que recoja tanto indicadores de género ¿eh? de igualdad de género que es lo que ella llama de situación ¿eh? indicadores que nos que nos hagan comparable ¿eh? la situación de los hombres y las mujeres con respecto a diversas cuestiones y también indicadores no antrocéntricos o de proceso que a Rundo le gusta mucho el asunto del proceso me da igual si no creéis no le llamamos de proceso ¿eh? suave de un ya ¿eh? se 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 le ha llamado de proceso porque son indicadores que lo que intentan medir es si hay cambios ¿eh? si hay cambios hacia una manera de organización social diferente ¿eh? y bueno eso ¿eh? de alguna manera si dentro de la estructura patriarcal se da algún cambio o no ¿eh? vale ¿eh? ¿eh? ¿qué pasa? bueno déjalo aquí después no voy a hablar de eso ahora ¿eh? si hablamos de indicadores si os ocurren indicadores si pensáis en indicadores quiero decir no ya en una fuente de datos sino en un dato que se utilice en algo que hayáis visto que no os guste cómo está construido que a día y a día de otra manera si os ocurre algo yo por ejemplo antes antes estábamos hablando del tema de cómo medir el género con variables así cuantitativas o lo que sea y está y estábamos comentando también de el sexo ¿no? que se recoge como hombre o mujer ¿no? simplemente y no como tú te sientes también o como tú te quieres definir ¿no? o sea que que son súper estáticas ¿no? así de vale eso sería una cuestión ¿alguien se le ocurre algo más? mi carrera es de gobrazo de desarrollo de las operaciones y los factores que miran son muy específicos podríamos nos está diciendo igual relacionado con lo que estaba igual relacionado con lo que estabas diciendo antes el PIB ¿no? el producto interior bruto que se termina mogollón 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 que definición de trabajo hay detrás que hay todo trabajo que no está y que son un montón de horas un montón de tiempo y de energía vale están muy bien todos los ejemplos quiero decir que es por poner ejemplos ¿eh? podríamos pensar en la renta per cápita ¿eh? que también se utiliza mucho y dice muy poco me parece a mí en algunas ocasiones de la población de los sitios sobre los que hablan ¿eh? porque volvemos a lo de antes los indicadores intentan resumir ¿eh? y el resumen siempre es una ficción eso hay que tenerlo en cuenta a veces ayuda para porque es decir no podríamos trabajar con todos los datos los micro datos de todas las cosas y a veces ¿no? intentar resumirlos nos ayuda pero también tenemos que tener en cuenta eso que es una ficción una media es una ficción la esperanza de vida que es una cosa muy demográfica ¿eh? y que nos afecta a todas y que bueno pues parece que la tenemos muy alta es una es una ficción si pensamos cuando dicen al principio del siglo la esperanza o del siglo XIX la esperanza de vida era de 35 años entonces ¿cómo hemos llegado hasta aquí todas las que estamos? si todos nuestros padres y madres se hubieran muerto a los 35 ¿no? y lo que está diciendo es que se moriría mucha gente muy pequeña ¿eh? entonces bueno eso es una cuestión que yo por ejemplo las pocas veces que doy análisis demográficos siempre digo la esperanza de vida es una ficción no penséis que todo el mundo ¿eh? se muere allí en el año cuando llega a los 82 años ¿eh? sino que si te has salvado por el camino pues tienes muchas posibilidades de llegar una cosa así pues con la venta per cápita pasa una cosa parecida ¿eh? entonces podemos intentar pensar en otro tipo de indicadores o en construir indicadores de maneras diferentes es decir a partir de la información con la que contamos ¿cómo trabajar con esa información para construir otros indicadores? ¿eh? dejando ya de lado ¿eh? si criticamos o no criticamos las fuentes lo que tenemos ahí ¿cómo podemos trabajarlo de otras maneras? y bueno pues por ejemplo ¿eh? estas señores hacen una serie de propuestas yo estoy trabajando con con bastante más gente en un proyecto para el Ayuntamiento de Bilbao también una cosa similar de construcción de indicadores de género y no androcéntricos y que bueno en que cuestiones como lo que comentábamos ayer ¿no? la participación política ¿por qué la participación política se mira o muchas veces ¿cómo miraríais la participación política? si yo os digo decirme un indicador a partir del cual ¿eh? contabilizaríais la participación política ¿qué diríais? ¿qué utilizaríais? no se vota el voto el voto ¿no? no se vota el voto ¿no? las formas no electorales vale ahí vamos en que tenemos una visión diferente de lo que se ha hecho hasta hace muy poco bueno hasta hace muy poco ¿eh? porque muchas más personas tienen que ver con participación política solo durante bastante tiempo solo se le ha dado visibilidad a lo que tiene que ver con las elecciones ¿eh? tanto con la participación como candidatas o candidatos ¿eh? en mayores o en más ocasiones ¿eh? como con votar o no votar pero podemos mirar qué pasa con todas esas asociaciones ese tejido asociativo que está fuera y en el que seguramente la participación por género también tiene es muy diferente que la participación en organizaciones políticas clásicas como sean partidos y sindicatos ¿no? hay una uno de los ejemplos que siempre se pone con esta cuestión es la participación en las AMPAs ¿eh? en las asociaciones de madres y padres ¿eh? en que el número de madres es notablemente superior al de padres pero podríamos pensar en otro tipo ¿eh? de cuestiones ¿eh? entonces podemos ver qué datos tenemos a cuáles les damos importancia y qué tipo de de ideas tenemos en la cabeza cuando intentamos hacer un sistema de indicadores que recoja información relevante sobre diferentes ámbitos de la vida ¿no? como puede ser la participación política o la economía ¿eh? ¿incorporamos o no incorporamos todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo cuando queremos hablar de qué está pasando de la actividad económica ¿no? cuando hablamos de conciliación ¿de qué estamos hablando? ¿y a quién le estamos preguntando? que esa es otra otro de los temas también centrales aquí ¿no? qué pasa con la conciliación cuando se está legislando sobre conciliación ¿a quién tienen en la cabeza? solo a las mujeres ¿no? a las mujeres ¿no? ¿por qué no hay yo qué sé ¿por qué no el permiso de paternidad es obligado? podría ser ¿no? quiero decir u otras cosas entonces bueno podemos intentar también yo creo que debemos intentar cuando ya trabajamos con la información que hemos recogido darle más fuentes a la cabeza e intentar construir indicadores diferentes intentar mostrar que se puede trabajar de otra manera y a mí también me parece esto importante y es bueno una preocupación que que tengo con alguna yo de clase en la facultad de sociología en la UPV y una preocupación que yo tengo es la gente tiene miedo como un miedo atálico a los números ¿no? ven un número y se ponen a temblar y hay gente que es muy potente o sea quiero decir que no la gente que tiene interés que es participativa que están en la asamblea crítica de las ciencias sociales ¿no? y de repente dices ¿cómo puedes seguir teniendo estadística de no sé qué cursos y vamos eso lo puedes hacer esto y mucho más ¿no? y hay como una especie de miedo y también yo creo que hay una cuestión bueno por eso quería ir más tarde pero igual lo digo ahora yo creo que realmente hay cosas que podemos aprender con metodología cuantitativa y otras que no no es que yo crea que la metodología cuantitativa es una cosa que es lo único que es necesario en las ciencias sociales pero creo que hay una parte que es lo mismo que intentaba decir antes con la peculiar masculina si yo puedo decir si yo puedo decir con datos que biográficamente los hombres en segundas uniones tienen más hijos e hijas que las mujeres si lo puedo demostrar con datos bueno luego ¿eh? podré intentar indagar sobre por qué razones pues si me pueden muchas ¿eh? pero podría intentar relacionar eso con otras variables ¿eh? de una manera cuantitativa o podría intentar trabajar cualitativamente sobre qué está pasando ahí pero necesito saber que eso está así ¿eh? en principio para avanzar y a mí me parece que es necesario ligar las dos urnas por eso me parece que hay que reflexionar sobre los indicadores con los que trabajamos para saber que de repente cuando la EPA en el 99 ¿eh? recoge un número bastante inferior de gente parada no es que haya bajado el paro es que hay que cambiar la definición ¿eh? de que es estar parado o parada ¿eh? entonces con esas cuestiones yo creo que que son cuestiones que tenemos que tener que tener en cuenta y sobre las que cabe hacer hincapié ¿vale? ¿eh? otra otra cuestión interesante bueno ahí en el en la plataforma os he puesto también un trabajo que tiene Surt que yo lo tengo aquí además también pues luego ya sé que aquí hay gente que ha trabajado indicadores de género contra la exclusión social ¿no? esto también sería un ejemplo de cómo combinar ¿eh? metodología cualitativa y cuantitativa en este caso sería lo contrario de lo que yo he apuntado ahora yo ahora he apuntado primero hacer un estudio cuantitativo y después hacer algo cualitativo ellas lo que plantean es lo contrario hacer un estudio cualitativo ¿eh? y a través de lo que llaman las veces de las mujeres ¿eh? a través de la información que ha recogido con el cualitativo ¿eh? pues crean una serie de indicadores que tienen que ver con lo que la información que esas mujeres les han dado y que es relevante para ellas ¿no? y para ver qué es la exclusión o cómo se siente o cuestiones de este tipo en ese sentido es importante yo creo aparte de esa cuestión de indicadores de género y no androcéntricos ¿eh? de intentar combinar cómo estamos en cuestiones que hasta ahora habían sido o estaban o estaban muy constroñidas al ámbito masculino digamos hasta qué punto está cambiando eso pero también ver si hay otras cuestiones que cambian que tengan más que ver con cómo funciona el sistema aparte de eso otra cuestión que es interesante es intentar y yo creo que ellas tanto en ese trabajo como en uno que tienen ahora sobre indicadores para la medición de la violencia de género lo hacen intentar recuperar cuestiones